Bueno, continúo mi partida con mi amigo de letras chinas, este güey Y, o sea, estoy haciendo kills para conseguir la que viene siendo la M4 dorada Ahorita, anteriormente, tuve una partida muy dura Y esta parece que también va a estar dura Pero, si mi equipo juega bien Eso es lo que no entiendo, hay unos como que se ponen atrás de ti así Y están ganando ventaja Ándale, sí, 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 los de mi equipo lo sacaron Yo te ayudo, yo te ayudo Ey, me trabé, me dio el agazo Defiende, 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 defiende Esto es de puntos, esto es de puntos, no es tanto de matar Pero también estoy haciendo lo que quiero Bueno, pero como me quedé en el punto O sea, esquivando las balas y así Puedo conseguir una ventaja de 33 puntos O sea, también estoy buscando ganar Le dieron aquí la otra persona Cambio el punto Sí Ah, creí que era mi Enemigo Ya lo vi Voy a marcar aquí El punto caliente se gana Para los que no lo sepan El que dure más tiempo en la zona determinada O sea, va a ser más puntos Defensa Están duros Son rivales duros Está bajo ataque Ey Es un poquito lento el respawn, ¿no creen? Objetivo completado Oye No, se me fue la conexión Ya nos van superando Ah, no, 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 no Podemos ganarla Sí, amigo 62 No No ¿Dónde es aquí? Es que es mi enemigo Lo maté No voy a dejar que pase No sé si sea aquí el donde está Pero hice mi kill triple O sea, viste Regresé de la desventaja Y hice mi kill triple Aquí es el punto que O donde es Es que yo no entiendo Es abajo aquí Objetivo Y el de allá que Está abajo como Punto caliente cerrado Y este es el nuevo Llegan de atrás ¿Qué? ¿Lo mataron? ¡Ah! ¡No! Ni siquiera vi que me mató Pero al menos sé que lo mataron Go, 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 go ¡No! ¡Qué lento voy, no! ¡Espera! ¡Ya lo vi! Lo maté yo primero Nada más que como que Yo no sé qué pasa aquí Que mi juego O sea, de mi teléfono Tiene un retraso En la animación de muerte O sea, porque los mato Y yo sé que los maté Antes O sea, sé que los maté Pero ellos se ven Este ¿Cómo se dice? O sea, se ve la animación De muerte después Y eso se me hace Una desventaja Porque ya ves que O sea, me hace gastar Más munición ¿Sabes? Pues no es de matar Si tienes una granada Avéntalo ahora mismo Hijo Nada más lo estoy esperando Para que no se acerque Que hijos de perra Tan duros Aquí ya se acabó el pedo Es para allá Corre Cristian Solo son cinco Cinco no son nada Ahorita conquistaste más Cincuenta Se las Bueno, no voy a decir Lo que iba a decir Pero Logré la victoria Contra rivales difíciles Hice siete kills Pero si se fijan Lo que hice Más que nada Fue la cuestión Del dominio Igual voy a agregar Este que hizo Veinte kills Porque si se la rifó Y le voy a darle A mi amigo el chino Siete kills Pero O sea Y bueno Fue también Un buen gameplay Lo que iba a decir